¡Hola pequeños pecadores! Bienvenidos a otro mini tutorial de Terraria. Hoy os voy a explicar cómo conseguir la montura de babosa o Slimy Saddle. Esta montura la dropea el rey babosa con una probabilidad del 3%. Así que os aconsejo que os hagáis con muchas cronas de babosa y paciencia si queréis conseguirla. Nosotros invocamos unos 60 rey babosa más o menos para poder tenerla. Esto ha sido todo y espero que podáis haceros con vuestra montura. ¡Adiós!